Dos menores de edad o una persona mayor fueron detenidos por elementos de seguridad pública como responsables de la comisión del delito de robo en un establecimiento ubicado en la zona centro. El comandante de la Policía Judicial del Estado, Jaime Filiberto Tuscatzin, nos ofrece a detalle esta información. Sí, dos de ellas son menores de edad, uno ya es mayor de edad, están por el delito de robo, relacionados con su previa a la 146, se entraban a una estética, estaban robando una computadora portátil. Fueron detenidos por seguridad pública al señalamiento directo del agraviado. El comandante de la Policía Judicial del Estado dijo que los dos menores serán canalizados a la ciudad de Cancún, dado que existe una acusación directa del agraviado en contra de ellos. Sí, estamos en todas las diligencias, se va a rendir un informe de investigación, posteriormente los dos menores van a ser trasladados a la Fiscalía para Menores a la Ciudad de Cancún. Sí, así es, y la imputación directa del agraviado, lo señala que fueron las personas que introdujeron a su negocio y se llevaron a la computadora portátil. Dijo también que la Policía Judicial del Estado estará realizando las investigaciones correspondientes para determinar la situación legal de la persona adulta. La Policía Judicial, al momento en que recibe el oficio de investigación, su trabajo es lo siguiente, verificar si estas personas están relacionadas en otras asociaciones previas, atrasadas, o sea, en el tiempo atrás, o estén en otros delitos, de que sea por robo de diferente tipo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!